Mi nombre es Berta Cáceres Flores y soy de una organización que se llama Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, y somos del pueblo lenca. No es un crimen defender nuestros propios derechos como pueblos indígenas. Todo el mundo piensa que en Honduras hay una situación normal y eso no es verdad. Aquí hay violación de derechos humanos, hay asesinato de represión, hay secuestro. Casi 3 millones de hondureños y hondureñas. Estamos desempleando un país de un poco más de 7 millones. Es increíble y nosotros sabemos que al venir aquí es importante ser escuchados. Si hay algo que nosotros sabemos después del golpe de Estado es que si nosotros no tenemos alegría en esto, entusiasmo y esperanza, estamos, como decimos nosotros, muertas en vida.